Muy bien, lo habíamos anticipado en el día de hoy, nos visita el doctor Alejandro Leguizamón, los abogados de la ciudad están impulsando, están haciendo fuerza para contar finalmente y de manera definitiva con un juzgado de distrito aquí en Sunchales. Buenas noches Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué significa tener un juzgado de distrito de fuero pleno en Sunchales? Bueno, en primer lugar tenemos que distinguir lo que es un juzgado de circuito de lo que es un juzgado de distrito de fuero pleno. Hoy la ciudad de Sunchales y desde hace muchos años cuenta con el funcionamiento de un juzgado de circuito que tiene competencia hasta un cierto monto en unidades IUS, que es una unidad de medida judicial que traducido a pesos es 200.000 pesos. El juzgado de distrito y de fuero pleno es un juzgado de mayor jerarquía, de mayor categoría judicial, no sólo porque contiene otras materias, otras competencias materiales, sino además tiene la posibilidad de tramitar sumas superiores a los 200.000 pesos. Cuando hablamos de competencias, hablamos de competencias civil y comercial, laboral y familia. Lo que implica que todas aquellas causas del derecho civil, más del derecho laboral y de familia que no tramiten en el juzgado de circuito que hoy funciona, van a poder desarrollarse en este nuevo juzgado. Bien, esto ya está aprobado, es una ley. ¿Por qué todavía no se ha instalado en Sunchales? Bueno, todos sabemos que desde que sale una ley hasta que se implemente, se necesita la articulación de una serie de organismos y a ellos se les suma la necesidad de contar con una infraestructura y un presupuesto. Un presupuesto para el funcionamiento del organismo, en este caso creado por la ley. Bien, ¿cómo? A ver, nos metemos un poquito en el tema del centro cívico. El centro cívico sería una posibilidad concreta de tener el espacio físico. Exacto. En caso de que esto no suceda, ustedes han enviado una nota dando como opción el alquiler de un lugar. Exacto. Ahí tenemos en pantalla el plano del centro cívico que además tiene lugar para el juez, el oficial de justicia, el secretario, la fiscalía, un lugar para audiencias. ¿La presencia del juzgado implica la llegada de la fiscalía o no? ¿O no necesariamente? Sí, sí, correcto. La presencia de un juzgado de distrito dispara automáticamente porque eleva la categoría judicial de la ciudad donde se instala un juzgado de distrito y dispara la instalación de una fiscalía y de una defensoría, que es muy importante. Porque muchas veces se nombra a la fiscalía, se nombra al juzgado de distrito, la función del juzgado de distrito, pero no se tiene en cuenta la función social que cumple la defensoría. La defensoría es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene por objetivo atender los casos de las personas que no tienen capacidad económica para afrontar el pago de un honorario profesional, de un letrado particular que los pueda atender. Además de recursos, digo, cuando se pide un fiscal, cuando se pide el juzgado y demás, ¿de dónde concursa, de dónde sale un nuevo fiscal? ¿Se asigna un fiscal que ya está en Rafaela, se busca uno nuevo? Porque se busca a alguien que vive acá. ¿O sería lo ideal? Bueno, esa es una cuestión de... Sí, lógicamente... ¿Profesional y política? Sí, profesional y política. En realidad los funcionarios judiciales tienen la obligación de residir en el lugar donde desarrollan sus tareas. Eso por reglamento. No obstante, hay una permisividad de un rango de kilómetros donde podrían residir también. Bien, no tengo precisión exacta, pero por ejemplo, un juez designado en la ciudad de Sunchales podría vivir en la ciudad de Rafaela. Bien. Más o menos el rango está en los 40 kilómetros. Pero sí, lo ideal y sobre lo que siempre se trabaja es en exigirle al funcionario que resida en el lugar. No solo porque de esa manera va a desarrollar mejor su tarea, sino porque además se va a involucrar más y va a tener sentido de pertenencia con la localidad donde presta sus servicios. ¿Quién está, más allá que capacitado, quién está en condiciones como para postular ese cargo? Si es que se postula o lo designan a dedo. No, 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 no. Bueno, para todo esto hay un sistema articulado a través del Consejo de la Magistratura mediante el cual los profesionales, abogados, que cumplen determinados requisitos de antigüedad en la profesión, de ejercicio efectivo de la profesión y demás, concursan cargos a través de exámenes teóricos, prácticos, psicológicos, etc. Y bueno, van incorporándose a un ranking donde de acuerdo al lugar que ocupen luego tienen la posibilidad de ocupar las vacantes que se van produciendo. Yendo al tema puntual del centro cívico, desde el Ejecutivo confían en contar con el 50% de los fondos asignados a obras menores para finalizar esta obra. Ahora, sabemos que hay una parte del Consejo, en especial la oposición, no está muy de acuerdo con esto y también tengo entendido que hoy se reunieron los abogados, me imagino que estuviste en esa reunión, con el Consejo. ¿Cuál fue la charla? ¿Por dónde pasó la charla de hoy y con qué escenarios se encontraron? Bueno, como bien decís, hay un proyecto del Ejecutivo mediante el cual pretende designar el 50% del presupuesto que va a obras menores para la culminación de la obra que tenemos en pantalla del centro cívico. De acuerdo a los cálculos que hace el Ejecutivo, con ese dinero se estaría finalizando la obra, se estaría concluyendo todas las tareas para la puesta en funcionamiento y necesita de la aprobación del legislativo para que esto pueda hacerse efectivo. Nosotros, los abogados de la Ciudad de Sunchales, lógicamente estamos haciendo gestiones en diferentes órdenes. En ese sentido tuvimos reuniones y entregamos notas, petitorios y demás al Intendente, al Consejo Deliberante, al Secretario de Justicia con quien tuvimos una reunión, a los bloques de diputados del PDP, del Provo de Justicialismo, al Diputado Pinotti y vamos teniendo charlas, encuentros con ellos para que todos colaboren en la puesta en funcionamiento y en obtener los recursos, los medios y demás, porque cuando hablamos de un juzgado de funcionamiento, un juzgado de distrito, no solamente es el edificio, sino que también están todos los recursos que se necesitan para el mantenimiento del edificio, mantenimiento diario y especialmente los recursos para la designación y el pago de sueldos, etcétera, del personal, funcionarios y demás que van a trabajar en las funciones. En términos de seguridad, otro de los reclamos constantes es contar con una mayor dotación de policías. ¿Este conglomerado judicial generaría indefectiblemente la llegada de más policías? A ver, si logramos entre todos que la ciudad puede instalar este conglomerado judicial, como bien decís, como bien lo describís, colocaríamos a la ciudad de Sunchales en un lugar, en una posición de escala superior a la que hoy tenemos. Y naturalmente, la presencia de mayores funcionarios judiciales y la presencia de un mayor tráfico de profesionales y de personas vinculadas a la justicia y especialmente a la justicia penal, eleva a la ciudad su condición de seguridad y va a generar que el Poder Ejecutivo Provincial deba colocar en la ciudad mayor personal, una dotación mayor de personal policial porque se hace absolutamente necesario. Imagínense que va a haber también un tráfico mayor de personas detenidas. ¿Por qué? Porque la fiscalía que va a funcionar acá va a tener competencia en un radio que no hace solamente a la ciudad de Sunchales, sino a todo el área de la jurisdicción, ¿no? Pueblos cercanos, zona rural, etcétera, etcétera. Entonces, todos los delitos que se cometan en esa jurisdicción van a recaer bajo la competencia de esta fiscalía. ¿Algún funcionario provincial especialmente, o también puede ser del ámbito local, les ha mencionado a ustedes los abogados el tema de la comisaría? Porque sabemos que hasta que no esté lista la comisaría nueva, no se puede avanzar demasiado con el centro cívico. Digo, porque el centro cívico es lo que hoy es la comisaría. Claro, exacto. Naturalmente, la información que tenemos es que en los estamentos superiores donde se está tratando y trabajando sobre este tema, existe la plena conciencia de la necesariedad de la puesta en funcionamiento de la comisaría para la culminación de las obras en el centro cívico. O sea, esto es una situación que es lógica, es razonable y que no escapa a nadie que va a ser de esa manera, porque no existe posibilidad de que terminada la obra del centro cívico, el personal de la comisaría no pueda desarrollar sus funciones. Así que esto está totalmente contemplado. Nosotros lo sabemos más allá de que no hemos sido parte, lógicamente, de las tratativas que están llevando a cabo esos órdenes gubernamentales. Hace unas semanas atrás debatíamos con Germán Talman acerca del plano de la comisaría. No de cuestiones arquitectónicas, naturalmente, porque uno no las conoce y tampoco podemos ir muy a fondo, por eso te lo quería consultar. Esta es la nueva comisaría, sería la en Rafaela y Esperanza. Hay dos celdas en la comisaría. Con este nuevo conglomerado judicial, digo, estoy pensando en todo lo que va a generar, ¿no? Vos mismo me dijiste más detenidos y todo. ¿Alcanza con dos celdas? Con este nuevo concepto de que no tiene que haber presos en las celdas, que lo hemos escuchado a funcionarios provinciales que lo dicen y demás. Es que, a ver, en realidad los presos en las comisarías debieran tener un paso absolutamente transitorio, que es el que demanda el periodo de detención mínima, de demora mínima, y una vez que la fiscalía, junto con el proceso, en la inmediatez del proceso, define la situación procesal de la persona detenida, esa persona debe ya ser derivado, ya sea o en estado de libertad, o en estado de detención, en otra clase de instituto penitenciario. La comisaría no es un instituto de detención de presos en proceso, ni mucho menos en cumplimiento de sentencia. Entonces, en principio, dos celdas es lo razonable si la justicia funcionara de la manera en que debiera. Lamentablemente, ocurre que tenemos en las alcaidías de toda la provincia un colapso, ¿por qué? Porque las personas que están en el marco de un proceso, con una situación de prisión preventiva, o incluso algunas cumpliendo condenas, se encuentran alojadas en esos establecimientos. Lo que no debe ser así. No en las comisarías, generalmente eso ocurre en las alcaidías. ¿Pero qué pasa? A veces, el hecho que estén colapsadas las alcaidías con este tipo de detenidos, genera que las personas, que las comisarías, deban contener por un plazo un poco superior al normal, al lógico, a los detenidos que deberían pasar, tener un paso menor. Perfecto. Nos quedamos sin tiempo. Una lástima, porque hay mucho por charlar, ¿no? Es largo. Y yo quiero puntualizar una serie de aspectos que son esenciales. La llegada a un juzgado distrito en una comunidad como la de Sunchales, impacta de manera esencial en varios aspectos. El primero de ellos, y el más importante, es que genera el acceso a la justicia a muchas personas que hoy no tienen esa posibilidad. ¿Por qué? En primer lugar, porque la llegada de la Defensoría, como les decía, permite que una persona que no tiene recursos pueda ser atendida con un defensor que está a 5, 6, 7, 10 cuadras de su domicilio y no tenga que viajar a Rafaela para poder ser atendida. En segundo lugar, porque mejora el servicio de justicia de los profesionales de la localidad y de la zona, porque no tenemos juzgados a 80 kilómetros, 80 digo 40 y 40 de vuelta, en una ruta con todos los problemas que sabemos que tiene, donde ya se ha cobrado la vida de un profesional, de un abogado, y otros colegas han tenido accidentes gravísimos. O sea, los abogados de Sunchales, que somos 70 matriculados, más 30 más, o sea, 100 en total, en las localidades cercanas, estamos todo el tiempo arriesgando nuestras vidas para ir y volver a Rafaela para trabajar. En tercer lugar, abarato los costos, porque la persona que tiene que tramitar un proceso en la ciudad de Rafaela y contrata a un profesional, tiene que pagarle al profesional ese ida y vuelta permanente, y eso es caro. El otro aspecto que es fundamental, es que la instalación de este conglomerado implica, como bien decíamos, un juzgado de distrito, una fiscalía, una defensoría, con más el mantenimiento del edificio y demás, y todo eso son fuentes de trabajo, en el orden de los 30 empleados, más o menos, aproximadamente, entre jueces, secretarios, fiscales, secretarios de la fiscalía, personal de mesa de entrada, escribientes, sumariantes, ordenanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Personal que puede venir de otras ciudades a vivir acá, va a tener que venir a vivir acá, o personal de la ciudad que va a ser contratado. Y todo esto genera un impacto económico, que también es muy importante, que es sumamente importante. Impacto económico directo en este aspecto, y directo también en el sentido que permanentemente todos los profesionales, las personas que viajan a la ciudad de Rafaela para realizar un trámite judicial, posteriormente, ¿qué hacen? Realizan sus compras en la ciudad de Rafaela. Hacen algunas compras, sí. Van al supermercado, van a comprarse ropa, etcétera. Yo hice un análisis de impacto económico, y los hunchalenses estamos dejando en la ciudad de Rafaela, por mes, en el orden de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Entre los profesionales y los particulares. Sí, sí, la gente que tiene que ver. Y los particulares. Todo eso vuelve a la ciudad, se quedaría acá. Y es más, generaría que los profesionales de las otras localidades, circundantes, que tendrían que venir a litigar a Sunchales, van a dejar su movimiento económico en la ciudad de Sunchales. O sea que, ¿a qué voy? Acá tenemos que entender que no solamente estamos dotando de institucionalidad a la ciudad, sino que además le estamos generando un movimiento económico, comercial y demás que lo necesitamos. Y hoy lo necesitamos más que nunca. Hoy y de acá en adelante, porque ya nuestra ciudad viene golpeada en un montón de aspectos también. Entonces, digo yo, si los hunchalenses tenemos que hacer el esfuerzo, y lo sé, sé que es un esfuerzo, tener que disponer de un fondo de obras menores para un edificio que debería, tal vez, ser realizado por la provincia, más allá que el fondo de obras menores, dinero que viene de la provincia también. Pero si tenemos que hacer el esfuerzo por única vez para hacer esta inversión que después va a desbordar en beneficios en todos los órdenes para la ciudad, para nuestra comunidad, y no hablo solamente acá de los abogados, sino en general de toda la comunidad, creo que lo amerito. Creo que lo amerito. Estamos en un momento que es clave, que es de inflexión. Y necesitamos hoy más que nunca que nuestros concejales, nuestros representantes, analicen esto con la grandeza que el caso amerita. Sin partidismos, sin intereses menores, con altura, que posicionemos de una vez por todas la ciudad en el lugar que se merece. Una ciudad que ha crecido en base al esfuerzo de las personas de acá, en base a la inversión de las personas de acá, de zunchales, y que no tiene la infraestructura que nos merecemos. Realmente es vergonzoso que ciudades que tienen una incidencia muchísima menor social a nivel local, provincial, nacional e internacional, como Ceres, San Cristóbal y demás, estén ya no un paso adelante nuestro en lo institucional, sino dos pasos o tres incluso, incluso porque ya la ciudad de San Cristóbal tiene juzgados especializados en derecho laboral y en derecho de familia. Ellos, antes que nosotros, ellos antes, tuvieron lo que nosotros hoy estamos pidiendo, que es un juzgado de fuero pleno, un juzgado que tenga, que contenga todas estas materias. Bueno, ellos ya pasaron esa etapa y hoy tienen juzgados especializados en las materias. O sea, fíjense, San Cristóbal. Por eso es el momento para que los zunchalenses seamos más demócratas y más progresistas y que realmente demostremos que somos pro y no retro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!